Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les enseñaremos cómo orar con Santa Clara de Asís, la forma correcta de hacerlo. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! ¿Cómo orar de modo correcto a Clara de Asís en toda oración? También es necesario ejecutar un inicio o apertura con el fin de dar gracias, ya sea de manera global o individual, es decir, estar agradecido por la vida, la naturaleza, el aire, el agua y por todas esas maravillas que nos rodean. En el caso de hacerlo de manera personal, entonces, hay que agradecer por las bendiciones que recibes, ya sea la familia, salud, trabajo, abundancia, prosperidad, entre otros aspectos que marcan o destacan tu rutina diaria. Luego del proceso de agradecer, se continúa con el acto de pedir perdón, pues con el fin de que nuestras oraciones sean escuchadas, se exige mantenernos libres de culpas. Por ello, en cada plegaria, sin importar para quién las realices, es necesario estar absuelto de crímenes. Notarás que en la Biblia o en la palabra de Dios, como muchos religiosos le dicen, se puede leer del poder del justo, es decir, que la oración, según la Biblia, de una persona buena, llega a tener más validez que la de mil pecadores. En tal sentido, siempre es obligatorio pedir disculpas, ya sea por malos pensamientos o por esas horrendas acciones que dañan al prójimo. ¿Cómo terminar un clamor de forma perfecta? Una vez agradezcas por lo que recibes y te arrepientas de tus pecados, podrás finalizar tu oración haciendo una petición. Por supuesto, en caso de que así lo desees, ya que es muy común que mucha gente solo ore por tu agradecimiento. Pero si tu objetivo es algo más específico, será el momento justo. Por el hecho de que al llegar a este punto estaremos más limpios, porque ya nos habremos arrepentido de nuestras culpas. Entonces, se recomienda como un cierre perfecto decirle a Clara de Asís lo que necesitas, ya sea que te vaya bien en un trabajo, en tu relación de pareja, entre una infinidad de cosas. Asimismo, es necesario entender que el poder proviene de Jehová y de su Santísima Trinidad, pues las personas santas son instrumentos que se usan con el fin de pescar almas para el Señor, por el hecho de que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda en el mal camino. Es decir, que cada milagro que se ejecute, el beneficiado podrá observar la gloria del Padre, y el santo deberá ser portavoz de Dios, con el fin de darle la honra y santificar su nombre, porque este es el método que se ha empleado desde el principio del tiempo. ¿Quién fue Santa Clara de Asís? Una mujer nacida en Italia, el 10 de julio de 1194. Toda su trayectoria la dedicó a la religión, por lo que obtuvo el título de Santa Italiana. Asimismo, era una seguidora muy leal de San Francisco de Asís. Los dos juntos fundaron la Orden de las Hermanas Clarisas, o también conocida como Franciscana. Ella se deleitaba al nombrarse Noble Planta de Bendito Padre Francisco. Luego de alejarse de su vida de riquezas, entró a convivir por mucho tiempo en el convento de San Damiano. En ese lugar, se convirtió en la primera mujer que escribiría una ley religiosa, por supuesto, dedicada a las mujeres. Lo increíble es que su regla era muy diferente a las tradicionales, es decir, que se consideraba algo único e innovador en esa época. Luego de sus logros, llega el día de su muerte, donde sus restos se enterraron en una cripta que le otorgaron su propio nombre, por lo que se llama Basílica de Santa Clara de Asís. Asimismo, después de este triste hecho, dos años más tarde, el Papa Alejandro IV la canonizó, es decir, la declaró santa, por sus logros con las reglas monásticas, por sus obras con Francisco de Asís, y lo más importante, por saber lo que es orar a Dios, abandonando su vida de Noble. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte, y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web,